Uy, weache, nomás, qué chulada de New Balance, creo que este es el, sí, la versión 6, es el más nuevecito que ha salido del 9.90 ¿Este cuánto lo tiene? Ya regresó el palomino, pa' que se pongan al tiro, seguimos buscando mercados de ataque, no la miro, padrino Ya regresó el palomino, hay nomás pa' que compartan y comenten, saludito y mucho amor pa' toda mi gente Ya regresó el palomino ¡Qué tranza, palomos! Bienvenidos a un nuevo videíto chachareando con el palominos ¿Qué onda mi gente? Pues como pueden ver, el día de hoy es miércoles, nos encontramos en la colonia de las Torres El Pipila, como lo conozcan La verdad, este tianguis me gusta machín porque pues está bien chacharezco, encontramos muchas joyitas Y venimos con toda la actitud y les quiero compartir algo bien perrón, palomos, que nos acaba de pasar Aquí en Tijuana hay una página de noticias que se llama La Frontera y pues nos contactaron por Facebook Que si les podíamos regalar una entrevista y pues estoy muy emocionado porque pues jamás me imaginé todo esto, palomos, la neta Todo esto es gracias a ustedes Hace diez mesesitos pues andábamos chachareando aquí y pues nos pegó la loquera de agarrar una camarita y empezar a grabar Y pues aquí están los frutos, palomos, la verdad estoy muy emocionado y se los quería compartir Pero ya no tanto, wiri wiri mi gente, vamos a comenzar este videito Y palomos son como las siete de la mañana y la verdad el solecito está todo lo que da La verdad hace ratito está haciendo frillito pero así es TJ la neta A veces llueve, a veces está caliente, a veces está frío Por eso hay que tener setercitos y shortsitos a todo momento Y guachen los Jorditan aquí, The Last Shot, el 4.5 wide del 2018 Está muy bonito este parecito, si algún día se deciden agarrar un Jordan 14 pues este es el adecuado, está muy combinable Los pantalones Dickies, ¿en cuánto los tienes? En 3.50 3.50 Son originales Sí, 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 38 y 34 es para alguien alto Pero está bien, están a buen precio y es que luego están como en 40 dólares Están como en 899 Sí, sí, no, están caritos Pues muchas gracias, eh Sí, buen día, gracias Una de Aerosmith, rocking the joint ¿Cuánto tienes esta? 50 50 la que caiga Carly Davidson, ¿en cuánto la tienes? Esta la tengo en 2.50 ¿2.50 es como lonchera o le falta la pata? Aquí trae la barilla y todo pero aquí está caliente Se le soltó, ocupa soldar ¿Acá tienes jerseys? Sí ¿Qué son como de...? Todas las de aquí son nuevas, o sea, tengo 100 pesos 100 pesos Pero la mayoría son chicas Ah, sí, no Creo que me quedan puras chicas de esta Sí, no Te voy a armar esta de Aerosmith ¿Quieres un abuso? Aquí lo echan la mochilita, la traigo vacía todavía ¿Está empezando? Sí, empiezo de acá arriba porque de subida ya llega uno bien cansado y está bien canijo Sí, no, ya de subida ya con el paso lento ya Aunque esté uno bien cansado Pero ya, sí, ahorita Venemos pilas por abajo Ya igual a veces hasta me agarro un taxi para arriba Acá lo estaciono y yo mejor pago los 50 pesos que venir bien Porque pues a veces se agarro muchas cosas y la mochila y todo Y luego siento la espalda lastimada Sí, no, ahorita se ve que viene perrón el solecito Sí, no, pues muchas gracias y ahí te va Sí, muchas gracias, buen día, gracias Pues guachin palomos, armamos esta camisita Pues está bien clean la verdad, dos milera de Aerosmith Rocking the joint, está bien clean Y guachin la etiquetita Y así se ven como dos milera de la Anvil Ahí la vimos en el internet como 10, 15 dólares 50 pesos son como 3 dólares Nosotros también la damos en 10 dolaritos Y pues ahí vamos juntando la paquita poco a poco Y guachin palomos, estas lamparitas Yo tengo una, déjenme le tapo aquí ¿De las pocas largas, Juan? Sí, ¿en cuánto las tiene? 300 300 y 350 la más grandecita Son de la LED, ¿no? Sí, son LED Para el invernadero Yo las uso para blanquear los tenis ¿Leta? Sí, esto le pones como, le dicen como el feróxido Le pones a los tenis, a los blancos Y le pones así su cajita y todo Y le pones la lamparita arriba Y sí, es como el sol pues Prácticamente es para otras cosas también Pero esa es la que la uso Pero están perronas, sí Sí, déjame ver ahorita la vuelta Pero está bien, ¿eh? Porque sí están caritas estas Sí, son caras, güey Uy, guachin este taz con su chamarrita de piel Se ve bien vintage ¿Dónde tiene la etiqueta? Se ve bien noventero este tazito Un tazo dorado Está perrona este Pero no le encuentro el año La neta no, estoy acumulando muchas Uy, este de Space Jam Este tengo el Bugs Bunny Y tengo, ¿a quién más tenía? Creo que el otro taz Ahí para tenerlo en la colección Este sí va a tener la etiqueta por aquí Este sí es del 97, creo Y nomás que ahí en la guerra Ahí jugando Básquetbol Ya se le hizo un hoyito Miren, aquí va a estar la etiqueta A ver si no me falla Del 96 ¿Cuánto tiene este? Este, gracias De 25 25 pesitos Muy bien ¿Y el grandote este, el taz? Es de 50 50 pesitos Sí me la voy a llevar ¿Tiene cambio de 100? Que no traigo cambio Cambio Ay, gracias, ¿eh? Sí, gracias Pues palomos Armamos este monito de Space Jam Del Taz No me acuerdo muy bien Sé que al Bugs Sí lo tengo Ahí al Bugs Bunny Pero este no me acuerdo Si lo tengo en la colección Pero pues ahí lo vamos a guardar también Ya va para sus Ya para sus 30 añitos La gorrita aquí Con todos los equipitos Cuando todavía eran los Redskins Ahorita ya son los Commanders Por cuestiones ahí de Problemas Oye, acá tienen otras Se ve bien clean ¿Cómo ha estado? Bien, bien ¿Y usted? La perrona esta gorrita A ratito sí No, es que para lo blanco Se ensucia mucho, machín ¿Qué soy será esta? Puede ser abajo de 3 octavos A mí ya apenas me quedó Hizo como 7 y 3 cuartos Hasta 8 ¿Qué si le salió la camisita De sangre por sangre? Ah ¿O no le han salido? Aquí, aquí, aquí Está para todos Vamos a ver si tienen La perrona Del crucito El paco Ahí de los homies Corridos tumbados Del cordione Vamos a ver si sale La perrona De sangre por sangre Ahí está curada esa De Scarface Ahí los homies Y negativo Palomos No nos tocó Pues negativo Palomos En este puestecito Siempre nos cuajamos Con jerseys vintage Y una que otra cosita Pero El día de hoy Sí la vamos a tener Que rascar machín Y watchen esta joyita Estos tanks Vamos a revisarlos Una Burberry Y watchen esta De Motley Crue Esta perrona Es del 2021 Yo creo Es de las recientes Pero vamos a ver Si aquí sale Algo bien tichón Uy watchen De la Hermes Es chica Yo siempre le busco Aquí la etiqueta Palomos Porque usualmente Los originales Le ponen aquí algo Pero ella está Pues está perrona Ahí para dominguear De la Hermes Watchen Uy una del Giovanni dos Santos Número 4 De la Express Y watchen Palomos Este es un truquito Que yo uso Como para buscar Las piezas Abrimos la aplicación De Google No el Google Chrome La aplicación de Google Nomás le tomamos fotito Y watchen nomás Que chulada la tecnología El día de hoy Te avienta las piezas Hay una en 13 dólares 15, 30, 28 Estos son precios En lo que están pidiendo También No es en lo que Se están vendiendo Pero pues como Para darse una idea Más o menos Si te llega a salir 500 dólares Pues ahí sí Ya lo investigas machín De que Uy por qué están pidiendo 500 Pero watchen Están pidiendo 2 dólares Más 5 de envío Pues esta yo creo Si nos la dan Unos 50 pesitos Para nosotros Unos 8 dólares 10 dólares Y watchen Esta es la Patagonia Bien clean Bien simplecita Atrás también La Patagonia Es Large Este perrón Esto también Vamos a ver ahorita Uy una de la Coca-Cola Esta perrón Así como Con tie-dye Rosita Original Formula Colaboración Con la H&M Es small Está curada Está curada Watchen Esta joyota Palomos La cholondrina Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Que usualmente todo lo vintage shone Fue hecho allá, no es en China como el día de hoy Watch nomás Se ve perrón esto La chamarrita esta de la Levi's, ¿en cuánto la tienes? $2.50 Muy bien ¿Y estas piecitas? ¿Son de ella? Ajá, sí, son de la mesa de salud Ah, muy bien Sí, voy a agarrar, ¿entonces $300? Aquí le echan la mochilita Aquí es la única parte de ropa de hombre ¿Estas dos mesas? Muy bien Muchas gracias Sí, gracias a ti Ya viene el verano, palomos Pero de todos modos, en la mañanita se sigue Uy, watch Uy Este logo yo lo conozco, palomos Watch nomás Aquí tienen el zip Uy, está bien bonito el diseñito De la Lululemon Watch nomás Pues esta es una excelente pieza Ahorita vamos a seguirle rascando aquí A ver qué más hay Uno de los Angels Que desaparece Uy, esta Vamos a verla No, es de la Kirkland Nos emocionamos Watch, aquí hay una De la Mortal Kombat Michael Kors Está curada Porque no tiene Pues acá muy grandote El logo Se ve simplecita Nomás aquí El zipercito ¿Esta en cuánto la tienen? Este es $250, pal $250 Un $200 Déjatele aquí Un $200 No, no, pa Anda, otra Lululemon Por ahí Pero es gris ¿Es gris? A ver Órale, grisecita Si gusta Lululemon Tengo mayones igual ¿Sí? Sí A ver, ¿qué tienes? ¿Las tienes aparte O es aquí? Lululemon ¿Qué tienes, güey? ¿Ustedes Lululemon? Lululemon De la Aloy De la James Shark Y todo eso Voy a echar esta piececita Ah, sí, también De la Beauty Yo tampoco Yo creo que así es como se dice Pero Beauty Muy bien Este también Curada esta de la Nike ¿Y tienes leggings también? De las mallas ¿Este en cuánto lo tienes? 170 ¿Y más precios de estas? A ver cuánto ¿Cuánto se arma allí? Ya no, no Te la voy a dejar en dos barros cada uno 200 Muy bien Esta te la voy a dejar en 100 pesos 100 pesos Y esa 180 Ah, 170 Ahora el Sí, pues Ah, 170 te dije Sí, ah Y si quieres llevarte la cortita Te la voy a dejar en 120 120 Es que esa sí La neta sí va a estar Machín Sí, pero esta Las larguitas sí De la Alo te salen Y todas esas De la Alo Tengo faja así De una fotita No te gustan las frías ¿De la Beauty? Ándale A ver Está curada esta Simón Pues cuánto sería agregándole esta Aquí serían 2, 4 6, 70 120 ¿Te la ves? Arre Simón, entonces Serían 7,90 Simón, mira, pues Ahí te va a ir Mira, y ahí lo que te vaya saliendo Pues yo ahí te lo armo Así está bien Sí No, para que no haya cambio Como dices Arre Sale, gracias Pues bachen palomos Armamos dos suetercitos De la Lululemen Este sin problema Los damos en 25 dólares Cada uno En la tienda Se van como en 120 dólares Agarramos un mayón De la Lululemen A los que se venden mejor Son los larguitos Por eso nomás agarré uno Y también pues este Se está usando mucho esto La Alo lo puso Esta marca de la Biori Se está usando Machin Y este es como para andar Ahí en el gimnasio Se está usando mucho Pues este estilo de prenda Aquí pueden ver El loguito de la Biori Y ven, watchen Pero pues ahí vamos 800 pesitos Yo creo que sí Le boleteamos la neta Ahí nomás lo echamos A la lavadora Y quedan al 100 Uy, watchen nomás Qué chulada de New Balance Creo que este es el Sí, la versión 6 Es el más nuevecito Que ha salido del 9.90 Muy clean este modelo Y se ve casi nuevo Qué size es Del 10 La vamos ¿Este cuánto lo tienes? Estoy dando en 1.200 1.200 Este es igual Este, dame Dame 900 ¿Eh? 9, dame 9 Sí se arma Gracias, eh La pieza Muy bien Pues a 25 La piececita de aquí Estas son las famosísimas Pacas que dicen por ahí 25 pesitos La verdad No hay necesidad De comprar camisas De 200, 300 pesos Cuando estas a lo mejor Vienen hasta nuevas Con etiqueta Ahorita vamos a tratar De buscar una collita Hay un mensaje Para la gente Que apoya ese tipo de negocios El que siga la cultura La tradición del soborrado El yanguis aquí en Tijuana Sí, no Pues ya saben Sí, no Es algo tradicional aquí Ya si no Si no te gusta Pues este movimiento Andar revendiendo Y todo eso Que si te quieres comer Un taquito Algún gustito Una agüita O algo O a veces Si ocupas un mueble En vez de ir como a la Coppel Y gastar 3,000, 4,000 pesos Aquí a lo mejor Te lo encuentras en 300 pesitos Esto es algo Pues yo creo icónico Aquí de Tijuana Y pues de varias fronteras No nomás aquí en Mexicali En todos lados Pues todos conocemos La chachareada Y pues aquí Pues te platicabas Que había gente Que de todas esas Que te topan Y te saludan ¿Cómo se siente? Pues eso Yo creo que es La boca a nadie Que cada día te necesitan Es la inspiración Yo creo que tiene Pues la verdad Yo creo que son mi motor Los palomos La verdad Siento que si grabaría Y todo ese rollo Porque pues yo Mi meta al inicio Fue pues con 500 vistas Digo pues un concierto Es como de 300, 400 personas Con 500 personas Que me vieran Pues la verdad Yo encantado Pero pues la verdad Si son mi motor Los comentarios Gente de Guatemala De Ecuador De todos lados Se soltó bien machín Todo esto Y pues mi gente De Tijuana Y de San Diego También Que pues siempre Se toman su tiempo Y me saludan aquí Un saludito ahí A todos ustedes Pero pues si No me la creo Porque apenas llevamos 10 mesesitos Haciendo esto Y pues la neta El amor que me dan Pues si Si está bien perrón Y pues son mi motor Que seguimos aquí Pues aquí buscando la buena ¿No? Sí, claro que sí Y quiero mandar un saludito Para Adonías Pérez Aquí andamos con tu esposa Mira Aquí ando chachareando Un saludito para mi familia Macías Martínez Allá la Andresa El chuncún Es todo Aquí andamos Ya nos salimos aquí Fuera del Sobreredas Palomos ¿Qué traes de bueno ahora? ¿Qué andabas grabando? ¿Eh? ¿Qué andabas grabando? ¿Con frontera? ¿Qué quieres? ¿De mujer? De todo un poco ¿Qué traes? ¿Eh? ¿Qué traes? Ah La mercancía ¿De la perrona? A ver Vamos a ver La Mini True Religion Ah no Puedo estar bien cargado ¿Qué es este? ¿Un suetercito o qué? Ah De la Valboro Y De mi SAI ¿Qué quieres decir es de qué? O al ching Palomos 2XL Me gusta Sí Qué joyita Me diste mi mero apogeo Esta es la que te había comentado A ver Pero dijiste que ibas a Bajar de peso Y ahorita voy mal Jajaja Guache nada más Como la que usaba Los baldos Pero qué A ver Hasta qué promesa llegué A ver ¿Qué SAI es? Ah no No está tan difícil Le bajamos a las gorditas Tan siquiera Unas dos semanitas ¿Cuánto por todo el rancho? Sí No sé cuánto traigo Pero traigo Un montón No Pues ahora voy Bien seco Ahora ¿Cuánto? ¿Cuánto por todo el rancho? Tú dices Cómo nos ponemos de acuerdo O cuándo nos ponemos de acuerdo Y los quieres ver todos Bueno No pues ya sé que no hay falla ¿Cuánto por todos? No pues ya que no sé cuántos son La verdad Ah o quieres mejor hacer las matemáticas Y luego La verdad no sé cuántos son Pero sí Lo que traigo son muchos Son muchos Lo que traigo Ya sabes Si te quiere animar ¿Los quieres contar ahorita? ¿O quieres mejor hacerlo en casa? No Después Si quieres Con más calma Arre Tú dices que vives de aquí cerca ¿no? Sí Simón De Misais A ver Se ve reducida ¿no? Sí Ya me la medí Me queda muy grande Ah Sí Arre Pues esta sí ¿no? La de la Malboro Y esta Por lo menos Que hagas matemáticas Sí te digo Cuando quieras O sea Si quieres Si quieres Si quieres Haz bien las cuentas Y ya me dices Y así vengo preparado Con más dinerito Porque siento que Va a estar bueno el golpe Es la de menos eso Ya traigo otra caja Si quieres Nomás dame el precio De la de las Chivas Y la de la Malboro Y esta de los Chargers Sí Para darte tiempo De que cuentes ahí todo El que hay de todos Mira Ándale De la Carhartt No pues Si vas bien Dame 500 Por las Las tres cosas Un 500 Arre pues Ya Y palomos Ahorita andamos en las Dax Aquí de Cucapá Como saben Que me gusta chacharear En el Tianguis Pues también andamos bien activos Ahí en los grupos de Facebook Y ahorita nos van a venir A entregar dos parecitos Un Jordan 1 Del 12 Para Miguelito Y también van a ser Unos Dunks Pro Vivis en Butthead Ah Esos son del 11 Creo que no me quedan Pero pues a veces Vienen un poco más grandes Los tenecitos A ver si me quedaran Palomos Ya que estamos esperando El camarada Venimos a aprovechar A comprar un botecito De peróxido Watchen 17 pesitos Ay pues acá está El más grandecito Con este Los Air Force De volar Le quitan lo amarillo Palomos Ya no les alcancé A platicar un poquito más Ahí cuando andábamos En el sobre Esa lamparita Que pues usan Como para Agricultores Están en 350 pesitos Y esa lamparita La pueden usar La verdad Y en 15 minutitos Los Air Force Están blanquísimos Pero vamos a armar este Acuérdense que es del 40 Para que volada Quede ahí perrón Buenos días Muy buenos días Sería todo Si ¿Puedo juntar Con un peso De casualidad Ah Creo que sí Ay a ver Traigo de 5 Pero vamos a ir Ahí está Así lo doy 150 Muchísimas gracias Sí Buen día Ah Todo bien ahorita Gracias Sí Muchas gracias 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 Sí Trae los tenis Ah Mira ¿Cómo andas? ¿Traes los Jordan también? Ay ¿Cómo andas? Bien bien Muy bien Son del 11 estos ¿Verdad? Muy bien Muy bien Son del 12 También ¿Dos mil pesitos? Vale 4, 6, 8 Y mil Dale pues muchas gracias Sí Un gusto Gracias Pues watchen palomos Pues watchen palomos Están bien enterones Como que los pintaron Pero están bien enteritos Son del 12 Watchen Las estrellitas Todavía están al 100 Nomás como que los pintaron Pero Nos dejó los 12 En dos mil pesitos Yo creo que es un muy buen precio Este nomás Le vamos a tener que pasar Ahí una pasadita Con shampoo Y pues dejar Perrona otra vez La La gamusita También enterones Y estos se llaman Los Bibis en Budhead Una chulada de parecito La neta Una manita de gato Y la neta quedan al 100 Estos valen como Yo quiero pensar Ya que los dejemos al 100 Yo creo Los damos unos 120 140 dolaritos 2000 pesos Son como Son como Ahorita como está el dólar Son como unos 110 dólares Más o menos por ahí Así que Esto lo dejamos al 100 Y pues ya los Jordan Nos quedan gratis Para nosotros Pero así como les estaba Comentando palomos Este es el peróxido 40 Este se lo aplican A todos los tenecitos Que se ponen amarillos De la suela Y en 15 minutos Y el solecito Quedan bien perrones O también pueden usar Una lamparita Como esa que vimos Ahí en el sobre Que son de las LED Que son como para los agricultores Pero pues en este caso Se hacen una cajita Y pueden poner esa lamparita Aquí les voy a poner una foto Como se ve más o menos Se la aplicas al tenecito Y en 15 minutos Pues yo creo que le subes el valor Mínimo unos 200 pesitos más Pero aquí está Y palomos Aquí va a quedar el vidito de hoy La neta Pues es todo media calmadona La cacería Porque pues ahí estamos grabando Con nuestros amigos de frontera Y pues en partes grabamos allá Y en partes acá Pero pues al menos salieron Esos New Balance Bien perrones palomos La neta Una chulada Esos 990 V6 Yo creo que los vamos a vender Como en unos 150 dolaritos Más o menos Nos salieron en 900 pesos Un excelente precio Pero antes de despedir este videito Le vamos a mandar saluditos A todos los palomos Que me apoyan Bien machin Y palomos Ya no alcanzamos a grabar Ahí los saluditos Pero se los vamos a hacer Llegar desde casita Y quiero mandar un saludito Hasta Riverside Para el colectivo De rap de Querétaro Muchas gracias familia Por el apoyo Quiero mandar un saludito Para Flavio Villanueva Muchas gracias por el apoyo Quiero mandar otro saludito Hasta los Mochi Sinaloa Para Alma Cota Muchas gracias por el apoyo Quiero mandar un saludito Para Demis y Jaret Que nos apoyan bien machin Muchas gracias Y ya por último Quiero mandar un saludito Para Lizzy Linda Hasta Guadalajara Y ya regresó el palomino Pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados Donde está que no la miro Padrino Y ya regresó el palomino Hay nomás pa' que compartan Y comenten Saludito y mucho amor Pa' toda mi gente